Estamos gracias a Dios por los pastores este día que estamos celebrando. Welcome Pastor Mark and his wife. We're coming to praise the Lord, right? So this is the day that he made for us and we want to pray him and we want to enjoy. Vamos a adorarle, amén. Aleluya. El Señor es vencedor, amén. Muchos agradecemos en sus papas. Aleluya. Aleluya. Que human zasile es con poder de la tribu de Cudá. Fue de tierra y el rayo a tus ojos. No sé de mí, yo sé de amor, busqué Cristo Rey, Cristo Rey Tú y toda vez vive en gloria Cristo Cristo No te levantaste con tu amor No te levantaste a tu lugar No te levantaste con tu amor No te levantaste con tu amor Cristo Rey Cristo Rey Gloria a Cristo Cristo Rey 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 Vencedor, Cristo, vencedor Cristo, rey vencedor Te auguro a Cristo y victoria Cristo, rey vencedor Te auguro a Cristo y victoria Te auguro a Cristo ¡Buenas familias de la fiesta para el rey! ¡Asúmenes! ¡Tenemos venido a esta fiesta! ¡Aleluya, Señor! mathén en la felicidad Ya se canta en el cielo, cantábamos en la tierra Porque se adora en el cielo, adoramos en la tierra Porque se canta en el cielo, cantamos en la tierra Porque se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, digno, digno Al frío, al sol, perdido para las que te hacemos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Todos los días nos sentamos, todos los que se levantan ¡Oh! 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 Fiesta, hoy hacemos una fiesta El día de la napana, en el cielo, un balón Oh, 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 oh Lo que se pasa en el cielo, tu caja en la tierra, hemos dejado laolinia de todo y lo gato la boca en la tierra Lo que se canta en el cielo, lo que se canta en la tierra La que se ahoga en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, rindo, al poder, al poder De rir para siempre a ser Fiesta, hoy hacemos una fiesta Oh, 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 oh Fiesta, hoy hacemos una fiesta Oh, 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 oh ¡Hacemos una fiesta, hoy hacemos una fiesta, hoy hacemos una fiesta Hacemos una fiesta, hoy hacemos una fiesta Hacemos una fiesta, hoy hacemos una fiesta La fiesta Esta, esta presente es una fiesta Quiero estar acá, y juntos estamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh A suerte Bienvenido, a la mano de la gente Bienvenido, a la piedad Bienvenido El camino es romperla Atrapando su camino, entrando el camino A la piedad de la tierra Alucido su venida en tu lugar A la piedad de la tierra Por la piedad de la tierra Que se abre una puerta, y se te marca del riao Las alucinas con la piedad Y nos vemos aborlifo de mi vida Y nos vemos aborlifo de mi vida Quiere estar Mi amado, pronto de bebé, viene ya mi amado, pronto de bebé, voy cantando, y se levantó, y se levantó, y se levantó, y se levantó, viene ya mi amado, que hizo que se levantar. Preparamos el camino por poder, ya, y se levantó, 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 y se levant Tiene ya mi amado, dentro del ánimo cantador Cance el rato y su gloria, tiene ya mi amado, Cristo Cance el rato y su gloria, tiene ya mi amada, ¡Vamosnamos! Tiene ya mi amada, ¡Vamosnamos! ¡No tenemos amor! ¡No tenemos amor! ¡No tenemos amor! Te voy cantando Te voy cantando Te voy cantando Gloria al Rey de Reyes Adoramos su nombre Amén Cristo Viene ya Adoramos su nombre Amén 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 Amén